Con motivo de las fiestas del Polígono de Santana hemos tenido la oportunidad de comunicar a los vecinos nuestra intención por parte del equipo de gobierno de iniciar lo antes posible las primeras obras de la fase de vallado que queremos realizar en el Parque de los Exploradores. Es una de las grandes reivindicaciones y demandas de los vecinos en un parque que va incorporando mejoras como la calistenia, que ya está a disposición de todos los vecinos, y que dentro de muy poco tendrá el cerramiento que han pedido para controlar el acceso y evitar también las concentraciones de personas y algunos actos vandálicos que se han venido produciendo en esa zona. Se trata del mayor parque que existe en nuestro municipio y que también contará con una zona acotada para las mascotas, especialmente para los perros, también a petición vecinal. Hay que recordar que además estamos ultimando las obras de remodelación de la avenida Génova para su conexión con la calle República Argentina, en la que hemos modificado el número de carriles, además de construir un carril bici y colocar también los pasos sobre elevados para peatones, con el objetivo de pacificar el tráfico que se espera con la conexión hacia el bohío y mejorar la seguridad vial. Además, seguimos trabajando para solucionar los problemas de las inundaciones que se generan con las lluvias en el camino del sifón, para lo que estamos en negociaciones con los dueños de los terrenos y realizando un proyecto que evite encharcamientos de agua y cortes de carreteras, teniendo en cuenta que el camino del sifón es, desde hace décadas, una vía imprescindible de comunicación para los residentes del Polígono de Santa Ana, Santa Ana Pueblo, el bohío, que acceden en coche al centro urbano. El Polígono de Santa Ana es un barrio cada vez más poblado, con más de 7.000 vecinos, que desde este fin de semana, desde esas fiestas celebran también la cuarta edición de unas fiestas populares que se han visto interrumpidas por la pandemia. Queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los vecinos del Polígono y desearles felices fiestas.